¡Vendora! ¡Mi canción de vida! Así como te quise, ahora te maldigo El amor sí se odio, pero no traigo contigo De verdad te agradezco, que ya no estés conmigo Tu no vales creyendo y a verte amar tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos te han sido enfrido Y hoy es así a mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo regresarías contigo ¿Qué quieres? Y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Maldita sea los besos Que tú me diste a mí Maldita sea Las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar por mí Pero lágrimas de sangre Maldita sea Maldita sea Que viva la banda El recodo mágico Y vive de Parque Saga Maldita sea Maldita sea Y me suerte Porque te conocí Maldita sea Los besos Que tú me diste a mí Maldita sea Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y que se escuche A ese grito mexicano Chiquitita Gracias ¡Qué barba! ¡Qué chulada! ¡Qué honor! ¡Ven a esa mujer Aquí arriba Con nosotros A la banda de todo ¡Qué barba! Gracias Enormes maestros Muchas gracias Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Maldita sea Los besos Que tú me diste a mí Maldita sea Las caricias Por las que me enviaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Maldita sea Tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar Vas a llorar Por mí Gracias por ver el video.